Razón por la cual, en este y en otras áreas, la Contraloría General de la República denunció que se viene presentando una suplantación de funcionarios de la entidad por medio de falsas cuentas de WhatsApp. Estas cuentas utilizan de manera irregular fotografías y nombres de los funcionarios del ente de control fiscal para solicitar dinero, pasajes aéreos, reuniones en establecimientos comerciales, entre otras peticiones irregulares con el fin de estafar a personas sujetas al control fiscal que realiza la Contraloría General de la República. Dentro de los suplantados se encuentra el Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, y varios Contralores Delegados de diferentes sectores. El órgano de control reitera que todas las notificaciones se realizan en sus canales de comunicación oficiales, como el correo electrónico de la entidad, y no a través de chats de WhatsApp o cualquier red social. Asimismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier solicitud sospechosa en nombre de la entidad. Nosotros hablamos de cinco procesos emblemáticos por una situación.